yo vi que sacó el basurero la sonia bueno comenzamos con otro vídeo siempre verdad de las enchiladas estamos preparando ahora en esta ocasión pues ya seguimos con el siguiente paso que es esos huevos esos huevos esos huevos quizás son de los que la gallina deja verdad que se asientan en mi casa mando yo mentira como se dice la canción son mentiras don miguel cuándo no está mi marido va entonces miren uy qué huevo más han comido javi para eso la sofi miren la sofi los pela muy bien bien bonito la uña que no tiene miren cuánta miren cuánta tortillita tienen ya hecha va va que la sofi no pudo la sofi no pudo dice y se llevó el pedazo de tortillas sofi no fue su culpa la sofi yo la veo así como que tuviera un gran sueño verdad no la miran así ustedes mire es que la vista la anda triste porque eso se le ven los ojos así como y a cambio ayer yo vi a la daniela así como 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 con cara de malos amigos sí entiendan a la niña ah y si miren lo sacé bien miren 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 andaba en sus ah andaba enferma andaba en sus días la niña ve me quedo más pelada a mí no por eso así a las cabales hablando a las cabales cuando han visto de mal humor a la nelly ustedes así no pero o sea ella representa uno que no quiera a veces demuestra pues que anda de mal genio no ya tiene un año la niña de andar en el canal a la sofi pero que recobró la memoria aburrida de mal genio que anda enferma no se enferma yo no le doy un día detenido pero me explicó el caso verdad entonces ahí se le entiende la muchachita sí para más Carlos oiga la doctora María ¿yo? sí a veces anda de mal genio no es que por ratito sí porque ay siempre me tengo problemas allá son los problemas y con uno dispara miren a la que sí yo sé verdad que hasta los suscriptores saben que no vamos a disimular ya sabe una cosa es chistar de choto y otra cosa es ser uno así bien bien de malos amigos ¿no crees que me voy a gastar la muchachita? ¿no crees que me voy a gastar la muchachita? Nelly hacia las cabales saludo a alguien a muchos a José C. García a Javier del Cilio a Javier del Estuardo a Javier del Estuardo mi suegro a Javier de Peronillas dos dos vega otra mi suegro a Javier del Cilio a Javier del Cilio a Javier del Cilio a Javier del Cilio Ajá. Ajá. Y ahora voy a la sopía, venga a voltear. Y quita cartón. Ajá. Es hipatónico, los que voy a hacer es que ya son demasiados. Ah, sí, y ya demasiados por los que se acordó también. Sí, se acordó de un montón. Ah, sí, ella sabe que después sí, bueno, tengo tantos pelos ahí. ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! Bueno, saluditos a Donnie Metal, a Michael, a Javier del Cine, saluditos, besos. No, y también tiene los pelos. Y quiero ver aquí más. ¿Diene usted que tiene pelos? Ah, sí, porque dijo. No, se sega, no se le gusta también. Es de bien tu firro. Sí, y negritos también. Y no me acuerdo qué más. Bueno, vamos a ver, Daniela, ¿quién va a saludar ahí? Aprovechando. Yo a todos, porque posible, no hay preferencia. ¡Eso! Un aplauso para Daniela. No, ahí todos. Sí. Sí, la mera verdad que sí. Saluditos ahí para todas las superviéticas. Sí, cabal. Saluditos a Gatito Latino, nadie lo mencionó. ¡Oh, qué barbaridad! Se olvidaron de Gatito Latino. Saluditos a Kexalito también, que mucho los está comentando por ahí. Muchísimas gracias. Sí. Muchos, sí, los han dado viendo, pues, muchos videos. Y, pues, la verdad es que se les agradece ahí esa fidelidad con nosotros. ¡A Javier Estuardo también! Sí. Saluditos a todas las mujercitas que nos miran ahí. Que nos comentan y no nos comentan. Mamoy, saluditos para ustedes. Saluditos para todos también. Para todos los de Estados Unidos, de Guatemala, ¿verdad? Yo quiero ver a Jelita, a los dos Javier, a Gatito Latino, a Yutubero, a José Rosa, se llama. No, no comenta, pero si nos ve, porque todos nos ve. Será, le consta. Bien, porque todita la vez que yo, que yo le digo que no nos ve ni nada de eso, me empieza a decir en este video, no me mandas en la luz. Saluditos a Sol Rojas también, ¿verdad? Saluditos lindos ahí por vernos, gracias. Ajá, saluditos a Liliana también, que siempre está por ahí pendiente. A Inesita de Paula. A la que tengo tiempitos de no ver. Ah, sí, es cierto. Saber qué pasa. Saluditos a Juan Castellún, que quién será, ¿verdad? Yo estoy en incógnito. Ni idea. Ni idea, Carlos. Así a las cabales, ni idea. A las cabales. Pues sí. Yo también. Miren que yo tengo una mente de mosca, que les digo, que cuando ustedes van, yo ya vengo. Saluditos a Corazón Herido, que fue un fiel amigazo, amigazo, hasta Maryland. Saluditos. Saluditos a Pati, que sabemos que ve los videos también. A Sandrita por ahí. A Octavio de la Cruz, a nadie los saludó. ¡Qué bárbaros! ¡Qué valor! ¡Qué valor! ¡Saludos a los libres! Sí, no, hombre, qué bárbaros. Saludos a Pikachu. ¡Vaya! Se acordó. Se acordó. Y al resto de las patas descalzas, perdón. Sí. Saludos a las patas de la Daniela. Tiro yo la manteca, así, y ya con la carne. Miren, ahí está pasando el huevito, miren. Este es el siguiente paso, mi gente, después de tener las cuestiones ahí bien tostaditas, ¿verdad? Luego de tortillas. Las tortillas, como coger unas patas de las que me están haciendo. ¡Sí! ¿Y no es paja? Sí. No, por mí, ahora yo la hice, ¿verdad? Así, todas cuadriculadas. ¿Qué voy haciendo aquí también? El aguacate. El queso hay que rayarlo. ¿Sí tiene rayador, vaso? Sí. Ya lo voy a rayar. Me ofendo yo. El queso vale un ojo de la cara ahora, mucha. Ah, está más cara que la vaca. Carísimo, sí, demasiado. ¿Qué es la vaca mejor? Ahora son, oye, don queso y son doñas vacas. ¿Cuánto vale ese queso? Cinco pesos. Carísimo. ¿Y a qué me lo traía usted? A tres. Oye, no vamos a comer queso, mucha. Se lo compraba a tres dólares. Para ir a comer solo macarrones. Sí. Que sale más barato, mi pez. Yo decía que pico para comer huevos. Ay, no huevos. Huevos, doctor. Huevos picados. Huevos, doctor. Para el almuerzo, huevos. Huevos picados, doctor. Huevos, desayuno, amor, sin cena. Y de postre. Pero a llena, a llena. Huevos, huevos. Todos. A llena le golpean los huevos revueltos. Pues sí, pero de pena. Más dos dólares de aguacate, miren mucho. Cinco aguacates por dos dólares. Y calles. Ustedes que se le fueron al carro, al viajero, ¿verdad? Y... No, él me los trajo, me los metió en la red y qué barbaridad. Pero, pues sí. Se le fueron otras cosas que no debió verlas. Sí. En el carro. Qué pena. Qué pena. No, en serio. Sí. En serio. Después, pues, bueno. Iban a yo, tengo chocolate. Sí. Ya dijo. De que en delante llevaré una mascarilla doble en la cara cuando me monte ese carro. No es ni mío. Ay, miren, vamos a mostrar. Vamos a mostrar. Sí, le están dando vuelta, va mucha. La Sofía me dijo, véalas. Entonces, Dani, la estaba viendo. La estaba viendo. Para que ella le estaba, me agarró, me agarró la espátula. Creo que es espátula esa. Ah, sí? Y yo le dije, me voy a traer una tortillita y le, véalas. Y ya saben, se está viendo. El bien obediente. Sofía, qué barbaridad. Vaya, miren. Estas son las que ya estuvieron. Miren, qué montón. Mucha no, ya creen que no. No piérense que estén todas. Hay que echar otra ahí debajo. Flota. Echan la otra ahí debajo. Tírela debajo. Que medio aparte una la Sofía. Ahí tírela debajo. Que caiga debajo. Ah, ya sí. Pues todos esos encima en las otras y se tuestan. Va, entonces, quedamos aquí con este video. Verdad, segundo paso. Ustedes ven, picarlo. Ahí está el huevo ya picado. El aguacate. El aguacate también. Y ya está el queso ahí. ¿El queso? Para rayarlo. Va, entonces, seguimos más adelante mostrando ya cuando estén a punto de hacerlo. Así de que continúe con nosotros. Que nosotros seguimos con ustedes. ¡Saluditos! 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 ¡Gracias!